Bueno y hablando precisamente de no tener luz, es increíble que hace tres semanas que comenzó el ciclo escolar y desde entonces los niños de esta escuela en Guadalupe enfrentan una serie de problemas. Mire de qué le hablamos. Desde que inició el ciclo escolar, hace casi tres semanas, alrededor de 370 estudiantes de una primaria en Guadalupe tienen que tomar sus clases sin luz y sin clínicas. Esto debido a que el cableado de energía eléctrica fue robado durante el tiempo que duraron las vacaciones. Directivos de la Escuela Primaria Revolución Club de Leones, ubicada en la colonia Unión Modelo, aseguraron que no han recibido respuesta a sus peticiones para reestablecer el servicio. Haciendo trámites a secretaría, la burocracia, papelería y papelería y papelería, y no que está mal, que está equivocada y que le faltan las comitas, que le faltó que uno no sé qué, pues ahora regrésate a la ministerial otra vez. Cuando ella va por segunda vez, le dicen no, no hay presupuesto. Además de no contar con el servicio de luz y tener que soportar las inclemencias del tiempo, los alumnos están hacinados, algunos de ellos sin bancos, debido a que el turno vespertino desapareció y los pequeños que estudiaban en la tarde se sumaron al padrón escolar de la mañana. Es preocupante que los niños no tengan luz en la escuela porque son demasiados y están muy calientes, y la luz más que nada por el calor que hacen, y porque no tienen aire, no tienen nada, están encerrados y así hace mucha calor y todo. Pero el problema también es que no tienen bancos, que los niños van a trabajar en el suelo o en un lugar que haya, pero bancos ahorita no tienen. Por lo pronto, estos pequeños seguirán abanicándose con hojas y cuadernos mientras realizan sus actividades dentro del salón de clases. Con imágenes de Juan César Martínez, Ángel Giner, Noticieros Televisa.